Tierra del Maya Tu cielo está lleno de luz y color Tienes el verdor del profundo mar Que a tu gente buena le brinda su amor Tiene el campesino su novia temer De cabellos rubios, oro del sasquí Amoroso le extiende sus brazos Y la voz del viento le da su regazo Alegre mi pueblo al salir el sol Recoge la fibra como bendición Y el hombre del campo que cuida la tierra Renueva la vida En la primavera En el equenade Tiene el campesino su novia gentil De cabellos rubios, oro del sasquí Alegre mi pueblo al salir el sol Recoge la fibra como bendición Y el hombre del campo que cuida la tierra Renueva la vida En la primavera En el equenade Tiene el campesino su novia gentil De cabellos rubios, oro del sasquí En el equenade En el equenade Muchísimas gracias Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado